Me gusta cuando te levantas y te veo de espaldas A contraluz con toda tu magia Seré directo que tus ojos te delatan Me están contando que tú eres bien satán Y yo soy malo pa' las indirectas Por eso me encanta que seas coqueta Hoy hace frío, toma mi chaqueta Para cubrir tu piel perfecta, girl Oye, flaca, llévame a un lugar seguro Súbele el volumen mientras yo conduzco Estuve en mala racha, pero te encontré Tú eres la melodía favorita de mi play Oye, flaca, llévame a un lugar seguro Súbele el volumen mientras yo conduzco Estuve en mala racha, pero te encontré Tú eres la melodía favorita de mi play Hey, girl, me encantas así Tú eres, tú eres mi flag Por la recta tú y yo Abriste el escote y dale play al soul Una banda sonora de las ganas que te doy Pones una mirada que me roba el corazón Con altura besarte siempre será un placer Mami, tú me curas, me vas a saciar la sed Una escultura, tú eres mi twin flame La noche segura, baby, yo te puedo resolver Con altura besarte siempre será un placer Mami, tú me curas, me vas a saciar la sed Una escultura, tú eres mi twin flame La noche segura, baby, yo te puedo resolver Oye, flaca, llévame a un lugar seguro Súbele el volumen mientras yo conduzco Estuve en mala racha, pero te encontré Tú eres la melodía favorita de mi play Oye, flaca, llévame a un lugar seguro Súbele el volumen mientras yo conduzco Estuve en mala racha, pero te encontré Tú eres la melodía favorita de mi play Hey, yeah, girl Tú eres, tú eres mi flaca, flaca Ah, 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 ah Tú eres, tú eres mi flaca, girl Sí, él va haciendo el funk Yeah Tú eres, tú eres mi flaca Gracias por ver el video.